Damas y caballeros, bienvenidos a VIP Sin Censura. Te saluda el flaco, para muchos el más controversial del movimiento. Y es para mí un placer presentarles en este programa de VIP Sin Censura el inicio de esto, de lo que será, desde el estudio de Talento Catracho, ¿verdad? A India, Talento Catracho, básicamente. ¿Qué tal, India? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. India es una persona que, igual que es normal decir que se aprecia, que la queremos mucho, ya que si eres Talento Catracho, la tienes que querer. India, es detractora de VIP Sin Censura. ¿Eres detractora de VIP Sin Censura? Sí, sí. Ay, 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 Dios mío, ya lo acepta. India, VIP Sin Censura es un proyecto, a través de ella, el público se va a expresar, la gente que quiere saber algunas cosas, de lo que, de cómo funciona VIP Sin Censura, ella me va a hacer algunas cuantas preguntas. Básicamente va a ser como quien dice, una especie de entrevista de ella a mí, y yo a hacer algunas preguntas también, ¿estás ready? Sí, estoy listo. Mucha gente dice, mucha gente dice de que VIP Sin Censura es más controversial, que es más, que vino a dañar el Talento Catracho, no sé si, a mí, tú lo has dicho. ¿Por qué dicen eso? En ciertas partes, sí. ¿Por qué? Porque le metes mucha cizaña a VIP Sin Censura, o sea, no exactamente cizaña es la palabra, pero sí publicas muchas cosas en contra del Talento Catracho. Como, por ejemplo, las polémicas que pasan entre los artistas, no deberían. Las polémicas, es que, mira, la gente siempre me pregunta a mí qué pasa con las polémicas. Las polémicas, las noticias picantes, así es como yo le llamo a las polémicas, son noticias que realmente son necesarias en todo movimiento. O sea, si tú te fijas, Puerto Rico es un país que tiene muchos artistas que salen adelante y de todo siempre, o sea, de la mayoría de los artistas siempre escuchas polémicas, siempre escuchas. Y a nosotros nos piden, por ejemplo, nos piden ser como Anuel, ser como Coscuyuel, ser como esos artistas grandes, pero para que nosotros podamos ser como ellos, lógicamente muchas veces tenemos que hacer cosas que ellos hacen, ¿no? Sí, pero creo que es diferente. Mi forma de pensar es diferente a lo que tú estás diciendo, porque pienso que no se puede comparar a esos artistas puertorriqueños con los del Talento Catracho, ¿me entiendes? Porque ellos son unidos, aunque se tiren, pero siempre se ayudan y son unidos entre ellos, en cambio del Talento Catracho no lo es. Entonces, la pregunta ahora para ti. Ellos son unidos, ¿verdad? Y o sea, no podemos comparar el Talento Catracho con ellos. O sea, no podemos hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? No de esa manera, no. Ok. Mira qué es lo que pasa. ¿Tú crees que el error sea VIP sin censura porque expone lo que ellos hacen, o el error son ellos porque no se actualizan y hacer las cosas como se deben hacer? El error son ellos. Entonces, pero nos juzgan a nosotros, ¿no? Sí, porque no los estás apoyando. Al contrario, estás... O sea, no deberían de comparar. No, mira qué es lo que pasa. Muchas veces la gente no entiende, la gente no entiende que nosotros, ahora mismo las músicas pasan de moda rápido. Oh, sí. ¿Verdad? O sea, tres días y una canción ya pasó de moda. Es cierto. Entonces, para que se pueda mantener el público hablando del artista, muchas veces tiene que ser a través del humor negro o de la controversia. Eso es... Son estrategias que uno tiene que utilizar. Ejemplo. Poco se hablan de nuestros artistas. Mucha gente para saber qué es lo que está pasando con nuestros artistas en VIP sin censura. A veces la gente se... A veces hay un momento en que la gente deja de estar hablando de nuestros artistas y de repente viene alguien de VIP sin censura de los miembros de VIP sin censura que no soy yo solo, valga la redundancia. Que la gente me vea a mí. No soy yo solo. Yo te lo enseñé a ti. Yo no sé si tú crees. Yo te lo enseñé a ti que no soy yo solo. Estoy tirando aquí duro, mandando como se debe. ¿Me entiendes? Entonces, mi gente a India yo la quiero mucho. Ella sabe, ella para mí es como mi hermana. Me tiene botado. Me bloqueó de su Facebook. Vos me borraste. Deja de estar hablando. No me hagas hablar aquí, ¿ves? No me hagas hablar. Él me borró. No, yo insale un programa en mi Facebook que era para borrar a la gente que no me escribían. Si tú y yo todo el tiempo estábamos hablando. Hay errores en los programas. Hay errores. O sea, fue un error. Fue un error de programa. Pero, mira, como te digo, VIP sin censura vino con la intención de... Aplicaste la de menor, menor. Oh, sí, se puso en modo menor, menor. Sí, VIP sin censura vino a lo que es hacer crecer el talento catracho como se debe. ¿Me entiendes? Entre comillas. Es que es como se debe porque hay algo. ¿Sabes cuál programa publica de verdad cosas positivas, positivas y no polémicas? Espérate, espérate, espérate. Antes que tú digas el programa que da cosas positivas y no polémicas, hay que tener cuidado con lo que vas a decir porque se puede ver feo ese programa que tú digas. Pero dale. No se puede ver feo porque es la verdad. Todo el mundo lo habla. Estoy viendo la foto ahorita. Estoy viendo la foto. Quiero buscar la foto de ellos. Dale. Pero seguí. No, no vamos a mencionar. No, no, está bien, menciona, lo menciona. Talento Garífuna. Oh, no, 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 Talento Garífuna. Y Hondurrola. Ok. Hondurrola. Te voy a decir algo. Es que la gente mire esta foto, ¿verdad? Tú sabes de qué foto voy a hablar, ¿verdad? No. Esta foto ahí me etiquetaron. Aquí quizás aparece en la foto, en Hondurrola. La gente puede verla ahí. Ok. Ok. ¿Tú conoces esta foto? Claro que sí, yo la tuve primero. ¿Qué ves en error? ¿Qué error ves en esa foto? Que no está en la foto. No estoy yo. No está el papá de los pollitos. ¿Tú crees que es correcto que funcionen de esa manera? Sí estás, lo que pasa es que no te ves. ¿A dónde estoy? O sea, lo hicieron a propósito para que yo no me vea. Ahí estás, tienes que estar ahí. No, no estoy. Así funcionan estas páginas. Así funcionan estas páginas. Yo le voy a decir al muchacho que me ponga. O sea, ¿tú crees que se olvidó de mí? Acércate un poco a él. No, él no se olvidó. ¿Lo hizo a propósito? Lo que pasa es que fue mucha gente que yo le dije a él que pusiera ahí. O sea, que tú le dijiste que no me ponga. No, fíjate. ¿Le mandaste mi foto? ¿Vos crees que yo voy a estar como vos? No, como ellos. Como ellos. Porque fueron ellos los que no me ponieron. No. ¿Tú sabes que voy? Tú sabes de que yo soy el único. Yo le mandé nombre tras nombre y foto tras foto. ¿Me mandaste mi nombre? Yo le dije al flaco. Entonces, ellos fueron que a propósito no lo hicieron. No, mentira. Se le olvidó a lo mejor. ¿Por qué? Porque faltan más. No, te voy a decir. Ellos dijeron que ahí ya va la página. Ya va. Yo te estoy hablando a ti de tu página porque tú estás con ellos. ¿Verdad? Ya entiendo por qué te ponen ahí. No, yo tampoco me lo esperaba. No, y se te olvidó. Ok, lo que yo quiero explicarte con esto. Es la forma en que ellos funcionan. Entonces, ¿por qué no haces una y te pones vos? No, porque yo no. O sea, es que yo siempre trato de no ser yo el protagonista. Si tú te fijas en las entrevistas, nunca salgo yo. Sí, yo sé. ¿Me entiendes? Porque yo no quiero ser protagonista. Pero sería más profesional que pusieras tu cara en las entrevistas también. En parte está bueno. Sí, sería bueno. Lo acepto. Pero como te digo, trato de no ponerle protagonismo. Trato de no quedarme yo con el protagonismo cuando entrevisto a un artista. Tú sabes que yo también estaba en la música. Que yo arriesgué mi carrera artística por hacer esto que estoy haciendo hoy en día. Y eso no se valora ni para ponerme en la foto oficial, supuestamente, del talento catracho. Pero ya relájate que yo no tengo la culpa. Tú eres la que mandaste los nombres. No todos, pero sí la mayoría ve. Ok. Entonces, pero es así como funcionan ellos. Y mientras se sigan funcionando de esta manera, es difícil que puedan aportarle un trabajo como se debe al talento catracho. ¿Me entiendes? VIP sin censura en ningún momento le ha negado la foto. Vos vas a ver que esa no es la primera foto que salió. Salieron dos. Exactamente. Yo esperé. Esa es la última. Esta es la segunda porque yo hablé con él. Yo le dije, chocolatito, no es así la foto. Falta más. Así mismo. Esa es la última. Ellos dijeron, esta ya va. O sea, mira. Y yo te estoy reclamando. Yo estoy hablando de este tema. No, a mí no tienes que reclamarme nada. Yo estoy hablando de este tema porque dicen, dos, tres, bienvenido. Mi gente, aquí está Mr. G. Ahí soy yo. O sea, mira, ok. Ahí aparecen todos, menos VIP sin censura ni flaco. Pero ahí está India Cacho. ¿Me entendes, papá? Le voy a explicar algo. Si no te pusieran ahí. El sol no se puede tapar con un solo dedo. O sea, eso es verifico. Actualmente, cuando se tiene que hablar del talento que atrás, yo sé, quierase o no, mi cara, en parte, va a resaltar cuando resalten diez caras. O sea, va a decir, por lo menos ahí tiene que estar el flaco. ¿Me entiendes? Entre diez. Entonces, cuando hacen este tipo de trabajo, le están dando un trabajo, le están restándole al crecimiento que queremos porque no tienes que dejar a nadie. Yo, por lo menos, en VIP sin censura, o sea, como miembro de VIP sin censura, tratamos de que todo mundo salga adelante. ¿Tú te fijaste de que hay gente que nos tiran y, sin embargo, igual los miras en VIP sin censura? O sea, ¿qué razón tú le encuentras para que no hagan eso? Se le olvidó. ¿A sinceridad? Sí, se le olvidó. ¿Tú ves por qué VIP sin censura existe? Yo tampoco lo voy a atacar a él. No, o sea que tú, por sinceridad. ¿Cualquiera comete un error? Un gran errorazo, ¿sí? De no poner a su, de no poner a la página que es competencia. Por eso tú estás diciendo que hagas tú una y que aquí lleve el logo de VIP sin censura. No. ¿Sabes por qué? Ok. Porque poner el logo ahí en medio, está bien poner el logo en medio, ¿me entiendes? Pero cada quien con su forma de trabajar, ¿me entiendes? Nosotros tenemos otra, otra, otra ideología. Tú eres bienvenida a trabajar con nosotros. Para mí la foto, no. Para mí la foto está bien. Vamos a repetir esa parte. Tú eres bienvenida a trabajar con nosotros. Ay, Dios mío. No. Ahora vamos con talento, vamos a apartarnos de Hondurrola. Solo quiero que el mundo sepa que no ponieron al flaco en la página, en la foto oficial de ellos. Y yo menciono esto porque tú fuiste el que lo trajiste aquí. ¿Tú me entiendes? Sí, yo sé. Fuiste tú el que lo trajiste, entonces le estoy dando las cosas que... Ok. Atrás de cámaras, yo soy de... VIP sin censura, son de los que ha tratado de comunicarse con ellos para ayudarle al crecimiento de ellos. Para aportarles a ellos de una manera que puedan... Por ética, no te puedo decir directamente por qué, pero sí hemos tratado de aportarlo y nosotros acercarnos a todas las páginas que tú mencionas. Ellos no a nosotros. Oh, sí. Ellos no a nosotros. Interesante. Para que entiendas. Ahora, Talento Garífuna. Talento Garífuna es una página... Osman es alguien que yo respeto mucho. Esa gente está haciendo un excelente trabajo. Julián. Sí. Levantarse todos los días y buscar la manera de entrevistar, de compartir y muchas veces, posiblemente sin ganar nada, no es fácil. ¿Me entiendes? O sea, máximo respeto para la gente de Talento Garífuna. De verdad es que es la página que yo me quito el sombrero, una de las páginas que me quito el sombrero y les mando su respeto. ¿Me entiendes? Por encima de todo lo que se diga, lo que a veces se publica en las redes. Ahora, te diré algo. Pero, ellos tienen una ideología muy diferente a VIP sin censura y se respeta. Ellos tienen una forma de entrevistar muy diferente a VIP sin censura. ¿Me entiendes? Pero la última era del Talento Catracho. Disculpen que yo tenga que hablar, pero si tú no hablas por ti, todo el mundo se queda callado. A mí, todo el mundo... A mí me tiran y yo me quedo relajado, ¿verdad? La última era de que el Talento Catracho se levantó, subió, que se habló del Talento Catracho. Los protagonistas fueron VIP sin censura cuando hubo el tiempo de la tiradera, ¿verdad? Sí, es cierto. Bajó la tiradera. ¿Tú crees que eso le sumió o le restó al Talento Catracho? Perfecto. Mira, considerando, considerando de que habían hecho que Mr. G tire la última gota de paciencia que tenía, de ser una persona dadivosa, lo corrieron prácticamente del Talento Catracho. Decidió irse del Talento Catracho. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? VIP sin censura ahí estuvo. ¿Y sabes qué es lo que van a hacer con VIP? Tú pueden hacerlo... Gracias a Dios que Mr. G ya regresó. Porque eso le trae un boom al Talento Catracho. Exacto. Una de las cosas también... Mira, estamos aquí en este lugar y es... Gracias a Mr. G. Gracias a mi Talento Catracho, Mr. G. Casi la daño con Talento Catracho. Ahora, VIP sin censura le trae el otro lado, el lado necesario al movimiento. ¿Me entiendes? Sí, tiene que haber farándula. Tiene que haber controversia. Sí, yo sé, pero hay cosas que no se tienen que publicar. Dime una sola cosa que yo publiqué que no debí publicar. Ahí vamos a ver si es verdad que... Y me retiro. No, no, yo sé que no te vas a retirar. Debes estar hablando, Lata, flaco. Me retiro, yo... No, es que no te vas a retirar. Dime una cosa que yo publiqué o algún tema que yo toqué que no debí tocar. Ya esta vaina se va a calentar como debe. Lo que pasó entre lo que publicó este muchacho, yo no sé quién es él, sobre patango. No, no tenías que publicarlo. Esa vaina sobre... Este... Desahógate, porque lo que viene es candela. Lo que te voy a enseñar aquí. Yo te voy a enseñar con tu... Se me fue el nombre ahorita. Lenzo, para ayudarte. Ajá, él, él. Ajá. Él. ¿Yo lo publiqué? ¿Vi a Piscina Estura lo publicó? Sí. ¿O lo reposteó? Lo reposteó, pero igual lo publicaste en tu página. ¿Quién lo publicó? Tú. No, ¿quién lo publicó primero? Ese muchacho. O sea, el protagonista lo publica. Tú fuistele tomate screenshot. Claro, es algo que un protagonista... Un protagonista, mi gente. Sí, pero ¿quién es Lenzo? Ok. A eso le voy. Lenzo es un artista que ha grabado con Arcángel. Yo no lo conozco. Lenzo es un... Te lo estoy diciendo. Lenzo es un artista que ha grabado con el máximo exponente... Uno de los máximos exponentes de Puerto Rico. O sea, yo tengo que tirarlo al olvido. Solamente porque él quizás no se... Lenzo está en talento catracho. ¿No, sí? Sí, Mr. G le grabó a Lenzo una de las mejores canciones que habla de la realidad, que habla de lo que está pasando en nuestros países. Un mensaje para los niños. No, nunca he escuchado música de él. Ok. Te lo estoy diciendo. Entonces, es un artista. Ok. O sea, yo no publico nada que no sea de artista. Ajá. Él escribe algo para Patango. Y yo vengo. Es una noticia de nuestros artistas. Le saco screenshot. Y lo pongo porque lo ponen en Facebook porque ellos quieren que el mundo se dé cuenta. Ajá. Yo sé. Entonces, yo le ayudo a que el mundo se dé cuenta de lo que ellos están haciendo. Sí, porque eso es lo tuyo. Y Patango le dio like y hasta le mandó una risita ahí. Yo sé. El problema fue cuando Patango le escribe a Lenzo. ¿Verdad? Patango le escribe a Lenzo, hago lo mismo. Le saco screenshot y lo subo a VIP sin censura. Yo me fijé. Y se vino la de Troya contra VIP sin censura. Ay, ¿qué es lo que tiene VIP sin censura? Que si es de guerra o si es de... Mucha gente te tiró por eso. Mucha gente me tiró por eso. ¿Sabes por qué la gente me tiró? Por la ética. ¿Me entiendes? Por la ética. Te voy a explicar qué se llama ética y voy a hacerle que tú misma te des cuenta de la realidad de lo que pasa atrás de VIP sin censura. Mi gente, esto está candente. Ya van a ver lo que va a pasar aquí. Ya van a ver lo que va a pasar aquí. Ahora, una semana más antes, se había publicado algo de Montana. Sí. Una entrevista de Montana, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas de eso que se publicó de Montana? ¿Estaba bueno o estaba malo? Más o menos. No estaba tan interesante porque al final Freddy Sky se disculpó y se dio cuenta de que fue un error y que actuó, actuó de una manera incorrecta porque estaba enojado, pero ya... ¿Está malo que VIP sin censura lo haya publicado? No sé. ¿Está malo que VIP sin censura lo haya publicado? Porque casi está lo mismo que lo que se publicó de Patango. Sí, estaba malo. ¿Estaba malo? Sí. Mira quién me mandó eso. No digas nombre. Ok. ¿Te das cuenta de las realidades de la vida? Uh-huh. ¿Te das cuenta de las realidades de la vida? Uh-huh. Gracias. ¡Wow! Interesante, ¿no? ¡Qué bien! En el siguiente programa, vamos a decir el nombre de la persona que me mandó esto. Ahora. No te busques problemas, mejor quédate callado. Ahora me dice que me quede callado, ¿verdad? Ahora. No, por ética, yo nunca revelaría nombres de mis fuentes. Tú sabes de mis fuentes. Mis fuentes son los más candentes. Los VIPistas. Las fuentes de VIP son las fuentes más candentes. Es que a esas fuentes me mandan a mí las cosas concretas como son. Ahora, el Hara Carton Reading. ¡Uf! A tu criterio. O sea, yo pongo una publicación porque una fuente, mi fuente, fuentes de entera confianza nos dicen esto y esto está pasando, Big Chacha no puede grabar, el mundo se viene abajo porque VIP sin censura pública de que Big Chacha no iba a estar en el Hara Carton Reading, ¿verdad? Sí, yo lo veo. O sea, ¿está malo que yo publique algo que mi fuente me lo haya dicho? Hay mucha gente que decía... No, porque fue planeado. Ok, planeado. ¿Cómo así planeado? Dejemos eso así. Sigamos a la otra. Ok, ahora, si ellos planearon algo, si mi fuente, si a mi fuente le llega la noticia de que Big Chacha no estuvo y nosotros vemos el video y ahí no aparecía Big Chacha. No, no aparecía. Entonces, se me está dando una noticia con pruebas. A lo mejor tuvo un retraso. Pero yo di la noticia y Big Chacha... Mira, el mundo me está viendo criticando a VIP sin censura. Tú también. Tú fuiste de las detractoras que criticaron a VIP sin censura. Sí. No, que es paja la palabra que tú dijiste. Sí, eso fue lo que yo dije, que fue paja, porque es verdad. Bueno, así en Facebook fue paja. Ok, pero Big Chacha pone una publicación en la que dice que él no iba a estar por XX, 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 esto. ¿Por qué ustedes no salieron ahí a gritarle? No, porque yo no tengo a Big Chacha de amigo en Facebook. Yo no vi lo que dice. No, 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 yo lo puse. No te hagas que no lo viste porque yo lo puse. Tú sabes que yo dejé de seguir VIP sin censura en un tiempo. ¿Ya la estás siguiendo de nuevo? Sí, la seguí de nuevo. Porque es que te voy a explicar algo que pasa con VIP sin censura. Nosotros somos como ese novio que esas mujeres tienen, el mejor novio de su vida. No. Espérate, te lo voy a explicar por qué, tranquila. El mejor novio de su vida es aquel novio que lo dejás un día, pero al día siguiente lo extrañas y tienes que ir a seguirlo de nuevo. No, yo no sigo novio que ya dejé. Pero a VIP sin censura sí, no has tenido el mejor novio de tu vida. Sí, ahora sí lo tengo. Bueno, ese no lo vas a dejar y cuando lo dejes lo vas a seguir. Sí. Bueno, estamos bien. Ok, mira, entonces eso es lo que pasó con Big Chacha. Lo que pasa fue esto. A nosotros nos llega la noticia, nos consideramos de que es una noticia importante, la estamos subiendo. Ok. Además ellos están trabajando en un proyecto. Para nosotros simplemente fue una noticia común y corriente, noticia que en cualquier otro país se hubiese dado a conocer. Todos criticaron. Si mencionamos nombre, ahorita no terminamos, ¿verdad? Exacto. Luego Big Chacha, están diciendo que es mentira, que Big Chacha iba a estar en el video, que ru, 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 ru y más nada. Big Chacha al día siguiente saca una publicación diciendo, mi gente, para los que se están preguntando por qué no voy a estar en el video, sí, eventualmente no voy a estar en el video porque no se han puesto de acuerdo. Mi manager, mi manager, la gente con quien está trabajando él y los directores del video. Ok. Todos los detractores. Hay un club, hay un nuevo crew que se va a llamar el crew de los detractores de VIP. Oh, ¿sí? Sí, les voy a poner así. A un par de, tú estás en ese crew. Ok. Aunque tú seas, aunque vamos a negociar contigo para que estés en VIP sin censura. No. Vamos a negociar, ahorita vas a decir que no, vamos a negociar para que estés en VIP sin censura. En el, ¿no te gusta esto? Están escuchando, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a hablar de, 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 ¿qué fue lo que pasó contigo en menor? Uy. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, ¿cómo conociste tú a menor menor? A menor, yo creo que a lo mejor él no se recuerda de mí porque estaba más chamaco, pero yo me recuerdo de él de triunfo. ¿De Pucho? Yo conozco a la mamá Pucho. Ajá. Yo conozco a la mamá, uf, a las primas, toda la familia de menor yo los conozco. Ajá. Lo conociste, pero ya siendo él ya un artista, ¿cómo fue la primera, el primer connect? Yo ya estaba aquí. Ok. Fue por Facebook. Sí. Empecé a hablar con él como. ¿Así como con? Sí, así como con todos los artistas. Así mismo. Y así empecé a hablar con él y le empecé a dar mi apoyo como, como a los demás artistas. Y así sucesivamente yo fui hablando con él. Cuando pasó lo de, a mí era lógico que se veía, o sea, ustedes tenían una amistad. Yo sé que no querés tocar este tema. Dale, dale. Ok. Ustedes eran amigos, igual que tú, eras mi amiga, eres mi amiga, no eras, eras, yo estoy diciendo, éramos. Ya no me querés, pero yo sí te quiero, pues para que me entendas, ok. Entonces, voy a, voy a hacerte que aprendas a volver a quererme, ok. Te va a costar y mucho trabajo. Así es el amor cuando es bueno, cuando es el mejor querer, tú seas fuerte, cuesta. Yo soy medio, medio. Destarudo. Mi, mi, mi. Necio. Mis, mis detractores dicen que yo soy, vamos a ver, vamos a ver, vamos con menor. Sí, estás hablando mucho ya. De los detractores, va. Ok. Estoy hablando de tu crew. Ok. Batatia, no. Seguí. Mira, entonces tú conoces a Menor Menor, eran amigos igual que cualquier otro amigo. Y fíjate que aquí, aquí ya que estamos hablando, yo pienso que con él fue con el que yo me llevé más que con los demás artistas. Ay, señora. Ok. Sí. Pasó lo que pasó con Menor Menor, usted, cuando pasó el accidente de Menor Menor. Una de las personas que estaban ahí más involucradas fuiste tú. Tú me entiendes, no en el accidente, sino en el pro, en el post-accidente, que era cuando se hizo aquí la colecta y todo eso. Incluso te llevaste unas críticas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la crítica? Explicalo tú misma. Que yo me estaba robando el dinero. ¿Y cuánto sacaste de ahí? No saqué nada. ¿Nada? No. Ok. Segura. Y yo tuve gastos apartes. ¿Segura? Segura. No saqué. Ok. Fue Mr. G el que me tuvo. ¿Mr. G fue el que qué? Fue el que me tuvo al tanto de lo que pasaba con él. Incluso él estando en Honduras me llamó porque yo estaba preocupada. Y él me llamó y él me dijo, te estoy llamando porque eres tú. Y él me dejó saber que Menor estaba. Que no estaba muerto porque, pero que sí estaba grave. ¿Qué pasó por tu mente cuando te diste cuenta que Menor Menor había muerto? Mira, yo, eso fue como a las seis de la mañana. Ajá. Yo tenía demasiado, varios mensajes en mi Facebook. Ajá. Y se me da por abrir uno. Ajá. Y me dice una muchacha, ¿ya te diste cuenta que Menor tuvo un accidente? Mira, se meló todo. Te lo estoy diciendo. Yo me venía levantando para recibir una noticia así. Me quedé y inmediatamente yo publiqué algo en Facebook. ¿Me entiendes? Entonces yo no sé si él fue quien lo vio. No, al micrófono. Si fue él quien lo vio o no. Pero él me llamó. Ajá. Mr. G. Ok. Y me mantuvo al tanto. Estaba en el hospital Menor Menor. Sí. ¿Cuándo fue que tú decidiste hacer lo que es la colecta? ¿O quién fue la primera persona que se lo vino a la mente la colecta? Flaca David. Flaca David. ¿La novia de? ¿O mujer de? Ex. Mi colega de Gary Show. Es ella. Sí, ella. Flaca David. Un beso, flaca. Se te quiere mucho. No mencionaste ese programa. Oh, verdad. Saludos a Gary Show. Ellos no son mis detractores. Ellos sí son de los que son neutral en todo eso. Uh-huh. Muy bien. Entonces, Menor Menor. Uh-huh. ¿Verdad? Con Flaca se dan cuenta. Fue que decidieron hacer eso, ¿no? Sí, ella me llamó y me dijo que se quería hacer una recolecta por Menor. Ella en Houston y alguien aquí en Nueva York, yo me ofrecí. No lo pensé dos veces. Ella misma lo puede decir. Hasta se abrió una página, GoFundMe, que fue a mi nombre también. Muy bien. ¿Cuánto se hizo ahí en el GoFundMe? 400, 450 o 410. No recuerdo muy bien. Está en tres. O sea, tú fuiste la que sacaste ese dinero. Sí, a mi cuenta. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Se lo mandé a él. Oh, ok. Uh-huh. Entonces, se lo mandas directamente a Menor Menor. Exactamente, sí. Para la terapia que le sirvió para la terapia. Ok, ¿la amistad siguió normal? Sí, 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 yo normal. Uh-huh. Ok. El problema fue cuando empezó con Carbon Farming Music. Ok, ok. ¿Cómo Menor Menor? Tú que estabas, yo te pregunto a ti, porque tú eres muy cercana a Menor Menor. ¿Cómo Menor? Era, era. Ok. Ya no. Vamos a trasladarnos a ese tiempo. Ok. Eres muy cercana a Menor Menor, ¿verdad? ¿Cómo fue la conexión de Menor Menor con Carbon Fiber? ¿Realmente fue como dice Menor Menor, que fue a través de una canción o fue por el Boise? Exactamente eso yo no lo sé. Ajá. ¿Por qué? ¿Habían tenido ellos contactos con Menor Menor antes de Menor Menor con el Boise? Sí. No, 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 fue Boise primero. Ok. Después Menor. Ok. Entonces tú no sabes exactamente cómo fue el conecto de ellos. No, yo no sé, pero hubo un, hace como cuando pasó una entrevista que él hizo, eso fue hace como tres meses, cuatro meses, no sé, donde él supuestamente estaba contando su historia. Ajá. Arcángel, DJ Arcángel hizo un video en vivo. Ajá. Y él mostró pruebas de que fue él que hizo el contacto entre Frank Miami y Menor Menor. Entonces la verdad yo no sé cómo, pero DJ Arcángel mostró pruebas. Ok, entonces, ¿en dónde fue que se deterioró exactamente tu amistad con Menor Menor? Cuando yo le mandé un mensaje a él diciéndole que no me estaba gustando cómo él estaba actuando conmigo. Ajá. Y hablamos y todo estaba cool. Ajá. ¿Me entiendes? ¿De qué hablaron? Porque él me explicó cosas de música y que, y que es así que, que hay cosas que él tenía que cambiar porque él ya estaba firmado y que ya tenía, ¿me entiendes? Ajá. Bueno, ok, está bien, le digo yo, todo quedó bien. De repente, me meto en la página de él, ya estaba borrada. Bueno, digo yo. Bueno, eso es lo que tenía que cambiar. ¿Qué pedo aquí, digo yo? El hombre tenía que cambiar, tenía que cambiar de amigos. Entonces, yo sorprendida porque nosotros tenemos una amistad, yo me llevo con él, entonces, ¿por qué me vas a borrar? O sea que te borró como tú me borraste a mí así. Y vos me borraste, deja estar mintiendo, oíste. Ok, ok. Bueno, pues, bueno, entonces, él me borró. Entonces, vengo yo, le mando un mensaje, me borraste, no recuerdo muy bien qué fue lo que él me dijo, pero en ese momento yo no me esperé que él me iba a borrar y me resintió bastante, pues, me resintió bastante y lo publiqué. Yo recibí insultos, gente que me apoyaba, insultos por el otro, vieras, ¿para qué fue? Fue una semana intensa para mí. ¿Quiénes te apoyaron ahí? Muchos, muchos, muchos de los artistas, fanes. ¿Cómo quienes? ¿Menciona el nombre? Vos. Ok, gracias. No menciona los otros. Es que él se cree, este, maje. Diablo. Una flaco, cero, India. Ok. Entonces. Entonces, yo publiqué eso. Vino Ed García, que es tía Berta. La vieja chismosa. Sí, esa vieja hipócrita. Me llamó y me dijo que qué fue lo que pasó. Y me dijo que ella había hablado con menor. Y yo le dije a ella que yo no quería saber nada de menor. Porque es que ya, ¿me entiendes? Ya yo estaba bloqueada de la cabeza, pues. Porque lo que él hizo no me gustó, no me gustó. Entonces, una semana, dos semanas después, él me llamó. Después de que él me borró, después de que él me borró, no, perdón. Después de que él me borró, a los dos días después, me bloqueó. Me bloqueó. O sea, o primero solo te había borrado. Sí. No te había bloqueado. No, después me bloqueó. Entonces, como a las dos semanas después, él me llamó. Ajá. Y trató de explicarme y hablar conmigo que no fue él. Que fue que supuestamente le estaban, le habían hackeado la página. Oh, o sea, y borraron a todo el mundo. Pero, ¿tú sabes qué fue lo raro? Que él siguió usando la página. Entonces, si te la hackearon, supuestamente, ¿cómo? Entonces, si no fuiste vos, bien pudo mandarme la solicitud para atrás y queda normal todo. Según yo, ¿no? Se quedó así. Ya de ahí, yo no sé más nada de él. Ahora, mucha gente te criticó. Mucha gente criticó el hecho de que tú hayas publicado la situación con Menor Menor. Pero, como era mi página, a mí, la verdad, no me importaba lo que iba a decir la gente. Ok, pero, ok, ¿no te importó lo que la gente...? No, no. En ciertas opiniones, no. ¿No te fijaste que muchas veces la gente se iba por la opinión de la mayoría como para dañar? ¿No le importaba que darse cuenta...? ¿No te dieron a ti la razón sabiendo de que tú estabas correcta? Sí, mucha gente no me dio la razón. Ok. En verdad. Ok. Gente con la que hoy en día te llevas bien. No, ¿verdad? Oye. ¿Estás hablando de ti? No, yo nunca te critiqué. Ok. Ok. Yo nunca te critiqué. Ok. Es más, yo me expresé a través de ti. No, 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 es mentira. Pero, sí, mira, a ver. Entonces ahí se deterioró la carrera. Tu amistad con Menor Menor. Incluso la mujer de él. No, no, no. Yo puse... Déjalo de la mujer. Ok. No, pero... O sea, si no está público lo de la mujer, mejor no. Porque ella no es segura como tú, como yo, como Menor. Sí, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, para evitar. Ok. Vale, pues. O sea. Ahora. Eso lo borra. No, no, eso va a ir ahí. Claro, esto va real. Ok, dale pues. Ok. Seguí. Ajá. Menor 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 ha tenido un crecimiento musical. Y me alegra. Económico. ¿Qué pasó? Ajá. Chach. ¿Qué pasó? O sea, déjame volver a repetir eso. Menor Menor. Ahí está tu cámara. Mira la cámara por ahí. Yo la estoy viendo. Menor Menor ha tenido un crecimiento musical. ¿Te alegra? Sí, me alegra. Claro que sí. ¿En físicamente se ve mejor? Podría decir. ¿El pelo verde y todo a veces? Muy bien. No, eso era antes. ¿Económicamente está bien? No creo. No te rías, flaco. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no cree que Menor Menor esté bien? Bueno, yo no sé. Solo él sabe cómo es que él se está resolviendo con eso de su firmación. Pero ¿por qué tú dijiste que no cree? Porque yo he escuchado rumores. Ajá. Pero no vamos a tocar ese tema. ¿Qué rumores? Bochismoso, tía. No, no, no. Comunicativo. Comunicativo. ¿Tú me entiendes? Ahora. He escuchado rumores, sí. He escuchado rumores. Incluso hubo un mensaje que yo le mandé sobre eso. Yo lo ataqué diciéndole que vos ni dinero tenés. A Menor Menor. Al Tintin. Por WhatsApp y me bloqueó. Al hombre de... Se caeron. Sí. Él dice que se cajeron todos ustedes. Bueno. Él dice que cajeron todos ustedes. Bueno. Eso dice él. Entonces Menor Menor a tu criterio. No, no. O sea, es una película. Ajá. Viene muy pronto para Estados Unidos. Supuestamente. Ojalá que venga. Va a ir a la fiesta de él si llega. A ver a tu amigo. No creo. ¿Por qué no? No. Porque no me nace. Tal vez en ese tiempo te nazca. Yo te voy a dar un boleto cuando venga menor. No, yo no voy a ir. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque yo pienso que... Yo pienso que él debería de por lo menos hablar conmigo o disculparse conmigo por cómo él hizo las cosas y yo también. Yo lo acepto. Pero si él viene aquí, yo no voy a ir. Dicen que tú eres de las que apoyaron a David Flow en el tiempo de la tiradera. No. No. ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Con tu VIP sin censura? No, no. Yo era un comunicador. Ok, ok. Está bien. Igual. Pero yo no. Yo comunico lo que Menor Menor hace igual que lo que David Flow hace. A mí, para mí, son dos seres humanos igual. David Flow y Menor Menor valen lo mismo. Si valen cero, es cero. Y si valen uno, es uno. Los dos. Ok. Ustedes son los que tienen sus preferidos. ¿Quiénes? En esa foto del... Lo dice todo. Olvídate de eso, hombre. No estamos hablando de eso. Voy a superarlo. Sí, superarlo. Deja el trauma. Ok. Ahora... Ahora mismo... Te vemos muy de cerca con la gente de Talento Garífuna. No, exactamente no. Porque yo apoyo a la página, así como yo apoyo a la tuya. Aunque hay cosas que no me gusta lo que compartís, pero yo te apoyo. Incluso yo comparto las cosas que a veces... Positivas que vos compartís. ¿Qué fue lo último que compartiste de VIP Censura? No me recuerdo. Hace años. Bueno, lo pregunto. VIP Censura no lleva ni un año. No, ya más de un año. ¿No, sí? ¿Cuántos suscriptores tenés? Es que les duele a ellos cuando yo digo la cantidad de suscriptores. Sí, ya, vos. Ey, vos. Ajá. El otro día yo te tiré por Facebook y me dijiste que vos tenías más de... Más de... Que eran como cinco gente que manejan VIP Censura. Sí, son cinco manejadores. Pero vos me dijiste que me ibas a revelar un nombre y nunca lo revelaste. Yo creo que no me respondiste eso. Sí te respondí. Sí te revelé un nombre. Oh, yo creo que te dejen visto. Yo creo que sí, sí. Para que... Pero creo que te revelé un nombre, ¿sí? No. ¿Sí te lo revelé? No. Chequea tu mensaje. Así mismo. Ajá. Como te digo, VIP Censura. Sí te lo revelé, te revelé un nombre. Tú me dijiste que era yo mismo. Ok, entonces sí, pero sí, VIP Censura son cinco gente que son los encargados de manejar la página, ¿me entiendes? Y de los suscriptores, ahí va a aparecer usted aquí a cámara ahí mirando pornografía en su teléfono. De estar hablando yo no veo porno. Bueno, yo no sé, os lo pregunto. Ajá, seguí. Solo en just in case. Tú me entiendes. Nosotros tenemos muy pocos suscriptores, ¿tú me entiendes? Comparados con lo que queremos tener, muy poco. En YouTube estamos creciendo un contenido apoyando al talento catracho, ¿me entiendes? Que es más, quiero exhortar también a las otras páginas a que se enfoquen bastante en YouTube, que ahí es donde está la verdadera, la verdadera, la verdadera paca, ¿cómo dicen? La verdadera paca de... Ajá. Entonces, te vemos bien de cerca ahora con gente como Anthony Borden, que me has estado tirando bomba. Yo siempre me he llevado con Anthony Borden. ¿Me has estado tirando bomba en lo que él comenta cuando me tira? No. No, mentira. No, Anthony Borden es alguien también de que no entiendo por qué tanto acoso a VIP sin censura. ¿Por qué será? No sé. Tu muchacho. Ganas de nosotros a lo mejor de joderte, molestarte. ¿Y qué tal opinan de mi forma de aceptar sus tiraderas? O sea, si tú tuvieras que cambiar algo en VIP... ¿Sabes por qué voy a contestar los comentarios de uno ahí en VIP sin censura? Porque quiere entretenerte. Está aburrido. No, 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 mira, te voy a explicar qué es lo que pasa. Eso es cuestión, eso es cuestión de... Mi gente, escuchen, cuando ustedes comentan en VIP sin censura o en la página de él, el flaco, él está aburrido y quiere entretenerse con usted, por eso les responde. No, es cuestión... No, sí. Vos mismo lo dijiste. ¿A dónde dije yo? Ahí está, ¿eh? ¿A dónde dije yo? No, 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 mire, yo lo veo de esta manera. Sí, en parte, tiene razón. Hay muchas veces que yo respondo. Cuando son muchos mensajes, yo no respondo. Cuando son demasiados, porque ya no puedo... Cuando se trata de polémica, es ahí donde respondemos más. Cuando me conviene, o sea, si me va a generar rating, contestarle a alguien, yo le respondo. ¿Rating? Rating. Rating es como... No, yo sé. Cuando me va a generar rating y, en parte, cuando hay posibilidades de que van a grabar un video y se va a convertir en algo y vamos a hablar del talento catracho y vamos a promocionar la música del talento catracho, un video que voy a subir a YouTube. Entonces, yo contesto ahora, cuando veo que no van a hacer nada, o que son gente que van a criticar un rato y darse, yo lo dejo, yo lo... Ahí ya no sigo. Ok. Entonces, últimamente, desde que VIP Censura empezó a subir videos, ya no están haciendo muchos videos en vivo. No, ya no. Ok. Ya casi termina el programa. Alguna pregunta, algo que tú cambiarías de VIP Censura? No. ¿Te gusta, verdad? Más o menos. Te entretienes. Sí, me entretienes. Real, real. Sí, me entretienes. Así mismo. Que siga igual. No, que le bajes un poquito a la polémica. ¿Cuál fue la última música del talento catracho que salió? Fíjate que no recuerdo. Creo que el negro de WhatsApp, de JCP, o no. ¿Tú te imaginas que yo vi? ¿Dónde la viste? ¿Cómo que dónde la vi? ¿Me la mandaron a mi WhatsApp? ¿El negro de WhatsApp? Sí. ¿Te la mandaron a tu WhatsApp? Oh, sí, sí, tú la tenías. Creo que antes que salga, ¿no? Sí. Sí, sí, tienes razón. Ok, mira. ¿Vos sabes que yo siempre tengo permisia? ¿Qué te pasa? No, 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 ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Yo soy la quiz de talento catracho. Eh, ¿cuándo te tiras una rola? Ya Onix se salió del clóset. Ey, Pacuso. No jodas. Ya Onix se salió del clóset. Se salió del clóset. No, yo no. Tenía un artista ahí por dentro, en el corazoncito ella, y no lo quería soltar. No, yo no sé cantar. Ok. Ok. Entonces, Pacuso ya salió, tú no vas a cantar, algo que cambiarías, tú dices que siga igual VIP sin censura. ¿Cuántos minutos tenemos, director? Tres. Tres minutos. Eh, no cantarías. No, no cantaría. Entonces, me ibas a decir que cambia algo que... Mejor seguir así, pues, para que el mundo sea mundo, seguir así con tu VIP sin censura. ¿Sabes por qué? Porque es que si nosotros cambiamos la temática de VIP sin censura, te darás cuenta de que los mismos que te dicen que cambies, te dejan de apoyar, te dejan de seguir, y después dicen, por bruto, por bruto ya no existe. Las otras páginas, ustedes quieren, hay mucha gente, creo que contigo también he escuchado que digan que lo haga como lo hacía Rola 504. No. Pero sí he escuchado eso. Yo no. Una garabita por ahí, ¿entiendes? Que haga como... Y el garaba sos vos. ¿Y cuándo vas a sacar una canción tú? No, si yo saco una canción, ustedes me van a decir a mí que estoy utilizando VIP sin censura para promocionar mi música. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, esto es VIP sin censura, urbanos sin límites. Una sola cosa les voy a decir a todos los que siguen VIP sin censura. ¿Qué les vas a decir? No olviden que VIP sin censura. Si no entienden eso, busquen en Google qué significa sin censura. Es sin hablar pelos en la lengua. No, hablando pelos en la lengua. O sea, que las cosas se van a dar. Me trabé. Así mismo. ¿Viste la entrevista que le hicimos a Mr. G? Oh, claro que sí. Incluso yo te llamé que cuando la ibas a soltar. Yo fui la que más le insistió a él por esa entrevista. O sea, nuestra amistad, nuestra amistad volvió a medio sembrarse un poquito. Por ese poquito de interés. Porque ella no me hablaba la mujer. No, yo no le hablaba. Ven lo que hace VIP sin censura. Porque me borró. Ella votó su orgullo y me llamó. Por Mr. G. Ok, por una entrevista de VIP sin censura. ¿Me entiendes? Sí. ¿Tú sabes esta entrevista? ¿Tú te gustaría que las entrevistas sean así como esta que te dice a ti, suave? ¿Te tratas de suave, verdad? Sí, sería bueno. ¿Sabes que mucha gente va a decir que yo te busqué problema con menor? No. ¿Verdad que eso ya existía? Ya, ya estaba eso. Así es. Ya estaba. Entonces, vamos a negociar después de la entrevista para firmarte un contrato para que te quedes con VIP sin censura. Ponete a serio, hombre. Ok. Vaya. ¿Tu artista del talento catracho que tú más escuchas? KBP. Te voy a buscar problemas con nosotros. KBP. Te voy a buscar problemas con nosotros. No. KBP. Me avisa cuando tengamos un minuto. Un minuto. Bueno, mi gente, VIP sin censura. De verdad, India, la gocé contigo. Igual, igual. En esta entrevista. Esta es la temática de VIP sin censura. Van a ver muchos que esta entrevista la van a ver como que muy mala. Pero estos somos así. Sí. De verdad, te quiero felicitar por lo que tú ejerces. Lo que tú haces por el talento catracho. Por mi persona. Por muchos artistas. De hecho, tú eres la productora ejecutiva de lo que es talento catracho, ¿no? Tú eres la que más apoya. A mí es una de las que más apoya a Mr. G en cuanto a información de los artistas. Mr. G regresó prácticamente por ti. No por mí, sino que por la canción de Easy. ¿Quién le mandó la canción? Yo. Ok, por ti. Entonces, de verdad, te felicitamos por eso. Si el talento catracho tuviera unas cinco personas como tú. Fíjate que siempre me dicen eso. ¿Oh, sí? Que sí. Y si estuvieran uno. Que fuera bueno. Así. Que tuvieran más Wendy como yo en el talento catracho. Sí, si tú eras más VIP censura. Más problemas. Un guiubaba. No, hombre. Depende de cómo ellos lo toman. Algún mensaje final para la gente que van a ver esta entrevista. Un saludo para todos. Gracias a vos por la invitación. A Mr. G. Y, pues, al talento catracho que se unan, que trabajen juntos y que dejen la controversia entre ustedes. ¿Cómo van a dejar a VIP censura? Que somos un solo. Si dejan la controversia van a dejar que nos muramos. Bueno, mi gente, esto es VIP sin censura, urbanos sin límites. ¿Algo más que quieres agregar? No, solamente. Así bien. Urbanos sin límites. Gracias, India. Gracias al talento catracho. Gracias.